Pero María, ay qué bonito es su nombre No más te veo y me dan ganas de llorar Tú eres la voz Que trasciendes al portal No se me olvida tu nombre María No me vayas a abandonar Tú eres la estrella que alumbras a todo el mundo Tú eres la estrella que alumbras a todo Sí, tú eres la voz Que trasciendes junto a mí No se me olvida tu nombre María Dios te guarde para mí Tú eres la estrella que alumbras a todo el mundo Tú eres la estrella que alumbras a todo el mundo Tú eres la luz Tú eres la luz Que trasciendes junto a mí No se me olvida tu nombre María Dios te guarde para mí Tú eres la estrella que alumbras a todo el mundo Tú eres la estrella que alumbras a todo el mundo